La radio online ha crecido rápidamente. Nosotros estuvimos en los estudios de un grupo de jóvenes yorkinos que ha creado el podcast Sabiduría Sinárquica para ver cómo funciona. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, Sabiduría Sinárquica. Un placer. Un invitado especial, Kevin. ¿Qué tenemos el día de hoy en Sabiduría Sinárquica? Elisa Montero. Nos visita desde Ecuador. Oh my God. Guayaquil, ¿verdad? De Guayaquil para el mundo. Ay, 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 de Guayaquil para el mundo. José Joaquín Pérez Bravo, coproductor de Sabiduría Sinárquica. El objetivo es simple, tratar de iluminar al individuo y más a mis hermanos de Latinoamérica e hispanos. No simplemente aquí en los Estados Unidos, pero también en toda Latinoamérica. Creo que por ahí viene una ola progresista en la cual el individuo se empoderará y se involucrará en política, que es importante. Todo mezclado a través del servicio espiritual, tanto como en el arte, como en la ciencia, para poder desarrollarnos. Así que es un placer estar por aquí y este es nuestro proyecto. Así que muchas gracias por tenerme. Amén. Y yo estoy de acuerdo con ello. Eso es de la oscuridad a ser luz. ¿Entiendes? Y ya cuando tú eres una persona que puede entresacar lo vil de lo precioso, entonces tú usas de tus recursos, que eres tú mismo, que es tu yo, que es tu imaginación. Siempre hemos hablado de la quinta dimensión, de la imagination. Tú te consideras una transformadora de ideas, pero esas ideas, ¿en qué se manifiestan? ¿Qué es lo que te dice? Ya la parte, eso sería como la parte espiritual, pero ya la parte actualizándola, soy un ilustrador. Soy lo único que soy. En Sabiduría Sinálquica es un proyecto basado en la conciencia del individuo, en despertar esa curiosidad del porqué de las cosas. O sea, todo en esta creación hay un orden. O sea, todo es ordenado. Ya sea el tiempo, ya sean las plantas, ya sean los animales, ya sea la realidad inanimada, inclusive los cuatro elementos. En Sabiduría Sinálquica nos encargamos de hablar de estas cosas para que así tú puedas conocer tu propio yo, tu yo interior, el que te puede desarrollar, el que puede despertar en ti la inteligencia, el conocimiento, el gen del saber. Así que de esto se trata, llegar a las masas por los medios, por las redes sociales, ya que es el vínculo que nosotros tenemos para llegar a las masas. Sabemos que nuestras plataformas están totalmente controladas, pero por aquí podemos llegar. Así la gente se puede empoderar, puede opinar, puede autocriticar y puede expresarse a través de nuestro programa Sabiduría Sinálquica. Sí que es un artista plástico. Un artista plástico es una persona que elimina los materiales. Como un ingeniero químico, bueno, son químicos, un artista plástico mueve los materiales. Entonces, por ejemplo, viene un cliente y le digo, no, esto es yeso, el yeso no se lleva así con el aceite, lo hacemos así. No, esto es óleo, esto es así. Siempre es materiales. Y, wow, hay trabajo en muchas ramos. Por ejemplo, a veces te contratan por un programa de televisión para que armes el escenario y entonces tú tienes que dirigirle un equipo de carpintero. Cuando a veces yo hago murales ya grandes, yo trabajo con albañiles. Y soy la única chica trabajando con albañiles, depende del proyecto que está. O sea, soy un estudiante, soy un estudiante y llegan los clientes. Y es chévere porque yo siento, yo al principio, cuando empecé a estudiar y todo, yo me di cuenta que el mundo necesitaba pintores, de verdad. Siempre yo llego a un lado y me dicen, me dice, tú te imaginas cómo harías aquí tal cosa. Y yo le voy a empezar a cobrar. Y yo le voy a estudiar por esto. Bueno, mi nombre es David Ramírez. Hago parte de la producción del programa Sabiduría Sinárquica. Estoy detrás de bastidores y mandando la señal a miles de personas alrededor del mundo. Desde este punto, aunque lo vean pequeño, es bien poderoso porque aquí es donde se dirige la función. Tenemos, aquí controlamos el programa, controlamos el streaming, controlamos todo lo que es la grabación, los micrófonos, el sonido. Muchas veces hemos tenido dificultades, pero pues de aquí detrás de bastidores tratamos de sacar siempre adelante todo. Lo mandamos live y aquí directamente lo compartimos a miles y miles de personas a través de las redes sociales, como Facebook, Instagram y YouTube. Entonces todo se trata, todo es en vivo, entonces es un gran reto. Es un gran reto porque es en vivo, pero gracias a la vida siempre todos los chakras se alinean y los planetas alinean para que todo salga bien y podemos llegar a más y más personas que tanto necesitan de una información diferente hoy en día. Yo me quiero presentar, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Ramírez. Yo soy coproductor junto con José Joaquín. Estamos haciendo el programa de sabiduría sinárquica. Nosotros originalmente lo que queremos hacer es despertar en el pueblo latinoamericano, sobre todo, un criterio. Yo creo que la vida está compuesta de muchas partes, que cada una hay que dedicarle la suficiente atención. Por eso nosotros en este programa nos regimos por el conocimiento de todo tipo de arte, de ciencias, de filosofía, de geopolítica y tratamos de tocar todas esas bases que son necesarias para el desarrollo en comunidad. Y no solo eso, sino que en los temas de filosofía, de creencias, nosotros también tratamos de abarcar todas esas bases para que no nos encasillemos ni en una sola creencia, ni tampoco nos dejemos martillar de otras, sino que sepamos que hay un factor común entre todas y ese es el desarrollo realmente del espíritu y ese es el mensaje que nosotros nos queremos llevar. ¿Y de qué manera puede la gente conectarse con ustedes? Ellos nos pueden buscar en Sabiduría Sinárquica. Nosotros estamos presentes en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí tenemos nuestros episodios, también tenemos cortos de lo que hacemos, tratamos de subir contenido y nos pueden seguir todo el tiempo, o sea, no hay ningún inconveniente. Vamos a tratar de llevarles un rato donde puedan realmente saber de lo que es la actualidad mundial, la actualidad personal y la actualidad interpersonal del mundo con el ser.